Luego Linoa es el que más trollea, hermano. Jip, una pregunta. Yo lo que no entiendo... Básicamente. Básicamente. Yo soy puertorriqueño. Básicamente. ¿Cómo es que tú llevas una quinta dura y no eres capaz de... ...na siquiera dar un tiro? Porque básicamente, con L2 se apunta y con L2 se dispara. ¿Qué te vas a pillar al final? ¿Un sello o cómo? Campo de visión. ¿El campo de visión lo puedo cambiar durante la partida? Claro. A ver, te le das a pausa, ajustes, gráficos. Y le das a R1 hasta donde pone ver. Y te sale la primera opción. Eso es. ¿Y qué lo pongo? 120, ¿no? Sí, 120. Es que yo digo, esto... El ojo, Rodri, bro. Yo tengo a sal de tal miedo, si no te lo he enseñado. Hombre, pero esto no es tan grande, ¿no? No, no, no. Vamos al museo. Márcalo. Ahí está. Si abres el mapa, parece muy grande el mapa, pero es que... No, no te creas. Está guay, está guay. Lo que pasa es que le han puesto muchos edificios de fondo y parece más grande. Ajá. Y los pezados en la mayoría no se puede campear, que eso te caes. Vale, Yagos, va a caer uno contigo. Vale. Uno roto por aquí. Vale, no, ya me he estado. Me voy a apurar, no tengo arma. Aguanta, aguanta. Me está dando uno, no sé de dónde. De atrás, de atrás. Yagos, te lo has faltado, hermano. Lleva un UAV, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno... Estroza uno. El judío Rodríguez. El Warzone nunca me lo ha dado como tiene que irme, tío. Es increíble. Algo tienes que tener mal configurado, hermano. ¿Ves? Es que... Bro, bro. Ah, y encima lo tengo. Madre mía, claro. Por eso no se me abría. Tío, 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 tío. ¿Qué coño es eso, tío? Tengo gente aquí, ¿eh? Estoy bajando, pero no sé lo que me voy a contar aquí. Tenéis uno arriba. Y otro abajo. Estoy abajo yo, estoy buscando armas. Claro, que lo tengo para mantener, ¿sabes? Ponlo contextual. Ya, ahora me dicen dónde es porque no me acuerdo. ¿Pero aquí no hay una arma? ¡Fuego amigo imbécil! Me he cargado una aquí arriba en la escalera, pero está cayendo otra. Bueno. Me han reventado. Perseguí a uno y ya en tres. Y me he buscado una a mí. Hay uno abajo. Hay uno abajo. ¡Mi mina! ¿De dónde me das? Nada atrás. Estoy siguiendo a uno que me van a matar. No se lo lleva por aquí. ¡Mamia! Vuelvo con más atrás. Hostia, Dios, no se abre. Sí, sí. ¿Vale, tú cómo vas? Yo no sé ni en qué país soy. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Por qué me he quedado sin balas ahí? Tengo una carrera. ¿Por qué me he quedado sin balas? Eh... Esto era... Ah, 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 ah. Lo tenías, te lo dejamos. No. Mando... ¿Y dónde es? Apuntado. Partida. Equipamiento. Mantener. ¡Espanando atrás! ¡Espanando atrás! ¡Espanando atrás! ¡Baja, baja, Yagos! ¡Chagos, chagos! Yagos se largó. Hermano, que me has vendido, hermano, tío. ¿Qué te he vendido? Madre mía, tío. Lo he dejado un toque, tío. ¿Hola? ¿Hola? Puerta atascada. ¿Qué cojones? ¿Qué también me he quedado loco? ¿Qué han puesto? No entiendo nada. Ya, ya, sé que te lo hubieras vendido, hermano. El Yawoski, hermano, es que... ¿Dónde era esta huevada? A ver, eh... Bando, pulsar para recargar, pulsar para interactuar, ¿era? ¿Dónde era, tío? Sí, sí, para interactuar. Y contextual. ¿Y contextual? ¿Cómo? Ya está. Lo tenemos allí. ¡Lol, lol, 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 lol! El perro, el perro, el perro, el perro. ¿Qué perro? Vale, listo. Bueno, esa... Ventana podría ser... ¿Vale? ¿Listo? Está caído por ahí, queso. ¿Dónde es este arriba? Vale, bajo. Arriba, dos arriba. Vamos a algo de esta huevada, tío. Vale, me la hago. Vale, ahora ya se viene la grasa. Buen intento, perro. Buen intento. ¡Madre mía, el lag! Es que no es cosa mía, chat. Es que no me jodáis. Vosotros lo veis conmigo perfectamente. Cómo se me laguea, tío. Es muy raro, hermano, eso. Bro, que he cambiado de arma, Juan Andrés, hermano. Es que me he encontrado los tres, ¿sabéis, tío? Tengo que mirar también cómo hacerlo de las placas para no tener que estar dando de todo el rato, tío. Eso creo que está... Uf, ya no lo sé. Despaz, creo que. Hostia, tengo uno arriba. Sí, lo estoy viendo. ¡Tran, tran, tran! Eso va por mi colega. Te hago de UAV, si puedo, ¿eh? Tú te lo mueves, eh. Hostia, ¡buah! Hermano, déjame ver. ¡Má, bro, hermano! ¿En qué era, chat? Ah, venía de la... Hermano, aquí estoy jodidísimo. No hay nada de... Aguante. Dos. Tengo que mirar lo de las placas, tío. A ver, está bastante bien en movilidad esto, ¿eh? Sí, sí, está bien. Estoy muy hueco. Bueno, al menos dices algo. Realmente está complicado. Realmente está imposible. Qué complicado. Tengo la sensibilidad muy baja. Ya estábamos. Madre mía la traqueada, chaval. Dios. Buen aim, brother. Buen aim. El buen aim. Y yo la traquea a la mía. Cuidado. ¡Ay, Dios! Por todos lados, primo. Se ha llamado... Te va raro. La repetición no se ve igual como te mató. ¿Cómo? No, no. Pero si no me mató. Yo me refiero al que me cargué, pero dije... Hostia, menudo la... Porque es como un pequeño minitirón que eso te cambia literalmente ya toda la partida. Esa kill ya es muy distinta entonces. ¿Sabes? ¿Dónde estáis? ¿Al momento cómo está? Eh, jodido, jodido. ¿Mucho? Eh, bueno. No se ha caído todo el mundo, la verdad. Voy contigo, player, eh. El que tenga miedo a morir que no nazca, ¿no? El que tenga miedo a morir que no nazca. No era humo. Bueno. Mete por fuera. Se me va uno al agua. Detrás, detrás mío. Vale. Es que me voy a desmayar, hijo de la gran puta. Te veo. Ah, hermano. Equipamiento. Sí, de hecho es en países bajos, sí. Es Amster, ¿no? Amster, jam, jam. Y le meto tremendos fuletas. Tendría que poner, ahora que lo pienso... Eh, tío, ¿dónde estás quedando contigo, bro? Vale, te cae uno encima, cae uno encima, cae uno encima. Otra vez, tío. Me dan unos pequeños tirones, bro, que es que es increíble. Se me desconecta, oh, hermanos. Se me desactivan las... Desde cadera, bro. No puede ser, tío. No puede ser. Desde cadera. Bro. Ahora bien, joder. Me jodan. Porque estaban persiguiendo a este, tío. Tendré que bajarle, no sé, algo. Algo le tengo que bajar. Ahora le tendré que tocar. Pero es que es muy raro, tío. Muy raro. Si yo puedo jugar los juegos a ultra, tío. Todos. Y streamear a la vez. El Warthard, nunca. Necesito munición de calibre medio. Necesito munición de calibre medio. Uncredible. Es el campo de fútbol que... Madre mía, vaya camperazos en el campo de fútbol, tú. Lo que pasa es que mi mando tiene atrás un sensor táctil para activar y desactivar las palancas. Madre mía. Basta muchísimo. No hay ventana, no hay ventana. No hay ventana. Continuizo el juego, pero sí. A ver. A ver. Tengo un gráfico. Tengo un PC de la hostia. Vuelvo a intentar caer en armamento. ¿Has intentado caer tu armamento? ¿Yo? No. No tendría que hacer esto, broma. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo, tío. De verdad. Qué mala suerte, tío. Hola, hola. Están cambiando el puto... El campo de fútbol, ¿no? Sí, el armamento, tío. Ya. Sí, el armamento, tío. Dos arriba tuyos y ellos... Abajo hay un team entero. Viene ataque aéreo aliado. UAV hostil en el sector. Liquidación concluida. Ajustando precios. ¿Tiene un arma ahí? ¿Quién es un arma ahí? ¿Quién es el que va a haber? Que sí, que sí. Be careful, be careful. ¡No! ¿Qué tal, hermano? Tío, apágate ya. Ahora es que tengo... ¡Soy un prrrrro! ¡Aaah! Pues no. ¿Qué estaba roto? Todo lo ha visto. Sí, ¿no? ¿Pero qué haces? Flipada, hermano. Flipada, hermano. ¡Boo! Sí, sí, lo sé. Ahora he tirado mejor. No sé. Baja, baja. ¡Boo! 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 Ahí, creo que estoy contigo. Vale, no. Estoy al tipo de... Madre mía, lo enferro, tío. No soy calla, tío. De verdad. Urr, de urban. Lo que pasa es que claro, el mapa, al ser nuevo, tío, es como un bombillo. Madre mía, ¿qué hacía ese señor ahí, bro? No sé, pero tengo otro equipo aquí. ¿Qué hacía ese señor ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el campo, en el campo. Oh, no, tío. De verdad, si no salías en el puto Oguacube, hermano. En el campo de fútbol. ¡Te cae, ellos! ¡Te cae uno! ¡Te cae uno! ¡Te cae uno! ¡Te cae uno! ¡Me cago en su... Increíble, tío. ¿Hola? Pero ahora no... Tengo una 2060. 32 de RAM. Y no sé si es un i7 o un i5. No lo sé. ¿Hola? ¿En serio? Ah, he pillado placas. Vale. Hay refuerzos en camino. En el movimiento. Nah. ¿Dónde estáis? Por aquí. Fusil de asalto aquí. Hola. Cae uno aquí. ¿Lol? ¿Lol? Sí, madre, la verdad. Lol, lol, lol. Muy lol, chat. Muy lol, chat, eso, eh. Llega ataque aéreo de precisión aliado. Marcando enemigo. Vamos. Agado ni pingo. Nadie, ¿no? Ya está arriba, ¿no, brother? Eh, ¿a qué joder cuando te dejan tirados? Vale. No me lo puedo creer. Vale, ese no es nada. No quiero más avisar de bajar, tío. Zeus, por Dios. Vale, vamos. Ah, para recargar tengo que mantener. Madre mía. Dios mío, no recarga esto, tío. Ay, qué lags me da. Cae uno contigo que eso, eh. Sí puedes. Salta, salta pa' aquí, salta pa' aquí, salta pa' aquí. No estoy yo. No, aquí no hay ninguno. Sí, sí, sí. Acaba de ver cómo cae a uno. Abajo en la tienda, abajo. Vale. De atrás tuyo. Vamos a hacer fichas, ¿no? Voy con 30 balas solo, eh. Fue muy XD. Me dio más o menos igual. Madre mía, tío. Total. Hostia, cae el loot, tú. Hasta luego el flanco entonces. No, tío, no, tío. Qué mierda de miras esa, tío. Está arriba, tío. Qué mierda de miras esa, hermano. Venga, sí. Cuidado. Tiene de racismo. Stil activa. No tienes falta, ¿no? Me dio flash. Si por ti no tengo nada No, tienes otro más ahí arriba Mira, esa mina que tienes ahí Tíratela encima Tíratela encima para zanear Y apunta adelante a la puerta Tira la máscara, la máscara, la tienes atrás Atrás, un poquito más arriba Y tienes otro aéreo Ahí está Vale, aguanta, eh Vale, tienes que rotar Sí, pero tienes altura, aguanta un poco Tira el aéreo y vete para abajo Cuidado con esa mina que atraviesa las paredes Tienes máscara Y encima de la buena Puedes meterte en una habitación Cago en su puta madre ¡Hostia! La escopeta ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Madre mía, cómo mete la escopeta, tú Pañita, pañita siempre arriba Coño Vamos, vamos al museo Hermano, yo sé que eres un carcamal, bro Y yo una obra de arte Y sé que quieres que vayamos al museo por eso Pero tranquilito, ¿vale? ¿A dónde caemos? Para ir juntos Arriba, arriba, arriba hay muchas cajas doradas Pero hay que caer primero De la mexicana con tremendo ¡Flau! Tengo todo el control ¡Detrás! Sí, tengo que abrir con esto, tío ¿Habéis abierto vosotros una caja dorada en medio? Sí Vale Vale ¡UAV hostil activo! ¡Fuecate, puerco! Cuidado que aquí hay un notillas aquí metido Esta se atira ¡Ya no has muerto! ¿Abajo? Sí, el puentecillo cae Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Va una granada cegadora En verdad esto no lo puede bordear No lo puede bordear esto O sea, muy raro lo del tejado ¿Esta arma es? ¿Una escopeta? ¡Oh! ¡Me he quedado bugeado! ¡Me he quedado bugeado! ¡Por favor, por favor! ¡No quiero morir! ¿Qué hago en la puta? ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Tacao! ¡Apúntamelo! ¡Ahí! Aquí A ver, no veo ni pingo ya Yo voy a skit Tengo otro, tengo otro, tengo otro Voy con escopeta, ¿eh? No, tío, voy con escopeta Está muertísimo 661, hermano La gente está cobriendo Sí, queso, queso, queso Un momento Viene, ¿eh? Es que, tío, no estamos yendo juntos, tío ¡U.A.V. hostil encima! ¡Me están dando! Hay refuerzos en camino Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Escúchame, ¿dónde estáis cayendo? Bueno, a 3070 ha jugado el Warzone a 4K Profecho del día siguiente Ni a 1080 había fluido Ya, eso son cosas del Warzone, brother Yo lo sé perfectamente Pero ¿por qué a ti sí y a nosotros no? Porque tengo una gráfica por encima De las posibilidades del mercado Entonces los pobres podéis jugar a esto, ¿no? Ah, claro, claro, claro Es verdad, es verdad Solo los retrasados Es un jugador, bro Es un jugador Es un jugador ¿Has visto que juega Lonely Up, no? Sí, sí, sí Bueno, bueno Qué Qué buen juego, tío, es este Ya recuerdo porque lo desinstalé La verdad Ya está llorando Ay, no te pones quecito Que de cristal También tengo la sensibilidad un poco A ver, que salía, que despido Le voy a poner a 3 ¿Por qué? Porque puedo No le puedo decir nada A ver Bueno, ahora lo tomo De verdad, tío Mira, tío Esto está a la polla Es malísimo, tío Espera, también Espera, pero A ver Vamos a buscar un sitio Y caer juntos, tío Esto está a la polla A ver, vamos a estar de este juego Y vamos a jugar Vamos a dejarlo Mira, la Kuma ha muerto Por pingao ¿Dónde estáis? Voy al armamento, eh Sí, al armamento Que está más vigilado que nada Vale, corre, me hago huevo Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Vale Voy a caer al campeón El armamento, tío ¿Qué haces con gente? ¿El Yagüeyo tiene armamento? Por gente como tú Es que desista la polla Ni un parkour Este mapa Bueno, increíble ¿Para qué no? ¿Para qué van a hacer un parkour, tío? Esto creo que no está el buqueado Que no estoy yo, eh Llevo a Uber Si queréis lo tiro No veas Nuestro UAV está sobre la zona Si no hay ni Cristo Sí, en el puente Delante Aprovechada ahora Ataque de mortero aliado inminente What? ¿Dónde estáis? Vamos a juntarnos Voy contigo, besos UAV hostil activo Hay un tren Nos montamos en el tren Este tren Ya está atrás Pídate El armamento y vamos Aquí hay peñica Sí, 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 sí Hay gente Y ahí arriba What? No podéis esperar Para pusear, no No, no Así es la cuma Estoy contigo, eh Que son Estoy en dos UAV hostil encima Uno delante Hay dos, hay dos, hay dos Es que me han dado por detrás, tío También Se ha metido en una party Ahí por la cara, tío En la cuma este que está haciendo con su vida nada, ¿no? Bueno, por lo menos que ha realizado la partida Bueno, por una aquí Hombre, dos mil de daño lleva, ¿sabes? Bueno No estamos haciendo nada, tete Ya hubo caza, ¿qué? ¿Dónde estáis? Ahí Pero casi es ahí, bro No sé, yo caía porque estaba allá, pues, tío Para caer juntos Un montón de luz, tío Tío, había un franco por ahí Sí, lo tengo UAV hostil activo UAV hostil Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Vuestro equipo está en la zona segura Muy bien Tenemos una tienda aquí si queremos comprar algún arma con otra suelta, ¿eh? A ver, ¿dónde está andado? ¿Dónde está andado? Lo estoy viendo Aquí Pusamos de aquí enfrente Que tú digas Pusamos dos Espérate, espérate, espérate Aquí tenemos un globo para saltar No lo veo Vale, sí lo veo Tengo cajas de balas, ¿eh? La voy a tirar aquí De aquí no llego, ¿no? Es que mal hacen ahora los mapas, tío Porque me hacen un puto parkour, tío ¿Tú qué te crees? ¿Será un liado o guarda? Ataque aéreo aliado en la zona Un liado Bueno, ¿cogemos el globo o qué? Yo os estoy esperando Yo estoy aquí Pues he tirado a un muni aquí atrás, ¿eh? Ah, que estás en otro globo tu, Jawos Yo estoy en uno aquí ¡Avanto! ¿Qué es tu globo? Bueno Este Que con esto puedes saltar Veniros para aquí y corras Estoy en el castillo Estás en el castillo Voy para donde el Jawos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Liquidación ¿Nada de tiempo? Bueno Me quieren matar Me quieren matar Equipo Hostia, pero si aquí no hay nada, tío Suben, suben, suben Hola Tengo gente abajo, ¿eh? Tengo gente abajo Hola Tengo muchos abajo, tú Tengo muchos abajo Me vine con escopeta, tío Muy bien Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Os van a subir, ¿eh? Tenéis un team abajo Uh, mira Está sonando Carmin Ya está, la ganamos No vas Lo has visto ¿Estáis arriba? No, bajo el todo No hay nadie arriba No, estoy yo No sé Pero no, no Venga, si vamos por esta puerta Vamos a encontrar un team UAV hostil activo Lo veo Vamos fuera Se tira humo Corre, vente Queda otro Se se ha bajado el todo, ¿no? Aquí hay uno un tiro Y el otro lo he matao, tío No jodas Se que un tiro Por qué puta Por favor, tío Qué bien Sigue, me sigue, me sigue Me he retrasado Hermano, no sé cómo la creímos No se come la... Madre mía, tío Le pongo un acrimon en toda la puerta Y no se la come Sí, parece que le he craqueado mucho más Detrás de... LOL No, chad Pero había parecido que le había craqueado un montón con la puerta Es que le han subido la vida, ¿eh? No, no Pero luego en su repe Es como que no le he hecho daño apenas, ¿sabes? Muy raro Eh, la kuma este tiene mugnenes, ¿eh? No me pasa Ya es que era un pingaillo, ¿qué tal? No, no, no Oh, Jorowski Jorowski Bueno, casi me rompo las piernas, tío Uy, me has asustado todo Llega un poco Jefe Hombre, la kuma tiene para sacarte a ti y a todos nosotros Yo tengo dinero también Voy a, pues, lo voy a tapar si quieres ¿Eso es una tienda en el tren? Parece que alguien también ha pensado a ir a la tienda O sea, este lutazo Y esto por aquí entonces no lo puedo bordear Increíble Hermano, ¿por qué no? ¿Qué dice este de que está en el gas? ¿Qué tienes buggeado? Sí ¿En serio? Hermano, muérete ¡Eh! Elfísima Me estoy, me está llevando el barco este Nada, estoy muerto Eh, lo que no sé es por qué no me dejaba la tienda Reanimar al Yawas, ¿tú? Pero si te has reanimado ¿Queréis 25? ¿No? No, no A mí me ponen que está vivo A mí no me dejaba darle a la tienda, eh Mira mi stream, bro Bueno, pero yo te digo que no No, si el Yawas sale que no Toma, toma Es mejor que yo he visto Viven a mí al Yawas ¿Habéis visto el agasto que ha pegado? Un poco sí Vale, bro Qué bárbaro, tío Tiene gente arriba, está volando Muerto Pelotones, bien hecho También te digo, este pavo tiene pinta de llevar el Kronos Tenso ¿El qué? El Kronos Eh, eso lo que hace es que el arma no se tomará tanto Es un accesorio ¿Qué bárbaro es? Qué bárbaro que es Es un bárbaro Me hicieron la de la pistola Arriba 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 Hola ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, bro? ¿Acaso te estoy hablando a ti, tío? Hola ¿Y ahora que está la niebla esta? ¿Hola? ¿Qué dices, bro? ¿Qué quieres, Joaquín? ¿Acaso te estoy hablando a ti? Venga A mamarla Chupa la puta Y si no tiene dios ¡Vamos a la base! ¡Bum! ¡Es la tonera! ¡Escalona! ¡Escalona! ¡Bum! ¡Escalona! ¡Se pide por Málaga! ¡Te rompo los huesos! ¡Bum! ¡Ya requetonea! ¿Y la niebla esta? Ahora le han puesto un hueso nuevo, tío Para que no veas ¡Arregatora! Sí, tal que eso también A mí me haces queso porque te meto un torta ¡Quesadilla para los amigos! Tenemos que conseguir un saludo del Chulumbel, tío ¡Quesadilla! ¡Dale 10 euros, bro! ¡Dale 10 euros y ya está! Y otro de Giovanni más Del Giovanni más ¡Toma, mango! Vamos a por el pana ese Bueno, escúchame ¡Que tenemos gente aquí! ¡Que tenemos gente aquí! ¡Que tenemos gente arriba! ¡Que tenemos gente arriba! ¡Que cosa más mala, tío! ¡Ah, ha venido! ¡Bue, no va! ¡Se me desactivan las palancas todo el rato, tú! ¡Sí, sí! ¡Shut up, please! ¡Pero dé! ¡Joder, culpado! ¡Joder, culpado, tío! ¡Madre mía, bro! ¡Joder! 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 Hostil. Hostil muerte. Yo también tengo ataque, eh. ¿Están por las estopanas? No están niñas. Arriba del museo. Me lo tiran desde ahí. Me está cayendo el aéreo. ¿Me cubríis 3 donde he muerto? ¿O no podéis? Tío, 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 espérate. ¿Dónde ha muerto todo esto? Vale. Yo estoy arriba, eh. Yo en contra uno lo reviento. Tengo más gente. Uno cayendo. ¿Cuánto se ha caído en queso? Uno creo. Vamos a matar al que ha matado el queso. Eh, le he roto un par de placas, eh. ¿Puedes cubrirme enfrente? No puede ser, tío. Es que no puede ser, tío. Ay, banda de malitos. Vale. Madre mía esto. Este sitio es de malitos, el museo, eh. Tienes armas aquí, eh. Es verdad que es un poco... No, no, es un sitio muy malo para caer, jeep. Vale. ¿Cómo están hechos los tejados? Es un sitio para mal... Hecho para malitos. ¡Arriba! Hombre, sí, contigo. Y no te empapas, tío. No puedo tirar, no puedo tirar. Puto, ataca aéreo, tú. ¿Arriba de todo? ¿Cómo se va? Mítica, ¿no? Un compañero vuelve a romper. Un compañero vuelve a romper. Un compañero. Madre mía, eh... Me como todo, tío. Pañase, compañero, que hacéis parando el mongo. En cinco segundos te puedo tirar un maerio. Ahí para acionear, si quieres, eh. Tiro bueno. Tiro bueno. Tiro bueno. Tú sabes. Ahora los RQ. Y los pillos le rompen los huesos. ¡Boom! ¡Ya el Yorowski ese! ¡Ya el Yorowski! ¡Que nada más que juega LOL! ¡Ya el Yorowski! ¡Que nada más que juega LOL! ¡Le cojo! ¡Vente, subió por aquí! ¡Y boom! ¡Llega ataque de morderos aliados! ¡Que morterismo! ¿Subimos o no? ¡Sube, sube! Y es que de verdad, voy solo toda la partida. Tengo gente aquí, tengo gente aquí fuera, creo, eh. Literal, toda la partida voy solo. Pero porque quieres. No, porque me dejáis solo, no me decís por donde se sube. Un compañero cerra despliega. Yo tampoco lo sé. Es un facto. Vale, que Sada estés con nosotros. No hay gente abajo, eh. Estoy contigo, Mille. Tengo gente. No, absolutamente a nadie. Aéreo, madre mía. Vale, perfecto. ¿Dónde estáis? Tenemos gente detrás también. ¡Gente, gente, gente, gente! Gracias por la robada, tío, eh. Muchas gracias, vale. Viene más gente, viene más gente. Viene más gente. Enfrente. Detrás. ¡Ah! 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 ¡Pero qué me ha hecho! A ver, ¿qué me ha hecho block? ¿Qué me ha hecho block? Cállate, 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 cállate. Tenemos aquí más, tenemos más gente, tenemos más gente. Vale, me traquea ese. ¿Te puedes meter aquí? No tengo uno aquí. Tengo uno aquí en la tirolina. Vale. ¿Puedes meterte aquí, queso? Me ha hecho block, no sé qué me ha hecho. No creo que se dividirá. ¡A tú! Va a morir. No, no voy a hacer este ese, cuando tú me te ganas a todo el huevo. ¡Tienes que pierda! ¡Está aquí! ¡Yo lo tengo más huevo! ¡Cablo fish and chips! ¡Te caerás caída! Pues nada, le he feado todas. ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño haces? He jugado todas He tumbado una arriba, tío, pero Vine, tío, nos danos una oportunidad Aprovecha ¿Qué es esto? El sonido de este juego está completamente Dos abatidos aquí Tengo más peña arriba, tú, no te creo Tienes fiesta y no avisas, eh, colega Hola Digo, ¿qué pasa? Madre mía, tío Es que no es normal, es que no es normal, bro Es que no es normal Está cayendo full de peña ahí, eh No, no Me la guía, a ver, a ver, a ver, pita ahí Pero si se ha visto hasta en la muerte suya Ya, pues, a ver, medio tienes peña, eh Sí, sí, he tirado uno y tengo dos más Sí, lo veo De verdad me das una pipa de mierda Le quito placas a uno Raqueo Otro lag, otro... Tengo un arma, siquiera le podemos ir, eh No, olvídate Hermano, pero la gente como se me la queda tan rápido, tío Se tumba uno, tío, pero se va a reanimar Son tres ahí, eh Ya, entiendo Intentar hacerle la 13-14 Hola Mira el Jaguar que se compra el FIFA El Jaguar No empaga ni la paya Se va a comprar el FIFA Paga o te rompo los huesos Pesao, está, me tranquilo Voy al momento de nuevo, eh Aquí a la derecha tiene que haber gente, eh Por el medio Aquí, lo acabo de ver Está en el medio, está en el medio Lo tengo Lo tengo yo Otra vez Es increíble, tío No puedo jugar No, habían dos, tío Hay dos Dime que hay dos, brother Dime que hay dos ¿Qué haces ahí, tío? Me queda más, chico Me paga o boom Literal Que te calles, tío Que te calles ¿Podemos darlo? Yo lo he muteado porque si no Que no hablo Pisa en Chips Déjame traducir El hijo de puta Este tiene un aereo y no lo ha tirado ahí Es que Porque solo tiene una mano Bro, le paso a caer ahí, que coño ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no Da un poco agoneo el gozo Da un poco agoneo el gozo Es que en verdad no hemos salido En toda la partida En museo, tío Todo el rato museo Todo el rato museo Hombre, en revivir Todo el rato control Todo el rato control Contró la mesa Joder, aquí está la rimase No, no, ahí peña Ahí peña, ahí peña Venga, ahí luz Equipamiento de gran valor Por favor, chicos Me parto las piernas No me he abierto el paracas Muy bien, chicos Estoy en las escaleras Muy bien Solo mata uno, hombre Normal ¿Qué quieres que mate, brother? Si tengo una conexión Que parezco de Perú, hermano Hay uno Dame la de tiro a tiro Ataque de mortero Aliado en marcha Tengo gente en esto Madre, yo cago subiendo aquí Hermano, si quieres irse al punto Vamos Hay gente en este edificio Accederá la última Esta, el último contrato Podemos ir a la tienda ¿Con qué te pegas? ¿Con qué te pegas? ¿Un tío que tengo aquí? ¡Lo tengo yo! Pues mátalo Lo veo ¡Coda! Si es de aquí Qué pinojo, eh Vaya Aquí no es Voy a morirme Voy a morirme No sé salir de aquí Se está cayendo uno arriba, eh ¿Dónde hay aguas y queso? No, yo no estoy Voy a morirme, tío ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Allí Hemos localizado un detonador de bomba enemigo en la zona Conseguidlo Estoy más manco con... No Estoy muertísimo, eh Estoy contigo Estamos contigo, estamos contigo Tengo que coger altura, eh Mira, por aquí, por aquí podemos subir Vente O por aquí fuera, creo Sí, por aquí fuera Tengo uno arriba ¿Me sigue? Tengo dos, tengo dos, tengo dos Madre mía, no estabais aquí conmigo No Al fondo, al fondo No ¿Tienes dinero? No Estoy abajo, eh ¿Me puedo ir a animar? Estoy completamente ahí ¡Oh! Te caes a pegar Es que no se me recarga, tío Le falta estar siempre junto O sea que Lo vamos a marear A ver Búscate otro sitio que no sea el museo, eh Te va a divertirte Por ejemplo Aquí El castillo Aquí, el conde Drácula No, el conde Tula Ya estaba volviendo al prime La verdad que el humor es... El humor amarillo del Gibson Si no tenemos humor, chicos, no vamos a nada Bueno, humor, color, puerta Más bien humilde ¿Cómo? Son barros Eh... Nos hemos pasado de toda nada, ¿no? Hostia, qué guapo Hay un foso y todo Este se lo han currado Me gusta ese sitio ¡Guau! ¡Increíble! Voy a tratar de caer siempre aquí En el castillo Hay un foso Increíble Coño Por lo menos Si le pego un tiro a esto, ¿qué pasa? Si das, a lo mejor daño Vamos ¿A dónde vamos? A la tienda Tenemos dinero Está muy guapo, bro El castillo me ha molado Te ha gustado el juego, en verdad, eh No, no, el castillo es... Volveremos a Warzone Puede que sí Todos los jueves En el canal de... ¡Juakowski! Próximamente en Kik, ¿no? Próximamente Se vienen cositas Tú sabes Sox, sí, claro, hermano Un Warzone Ahora que me ha vuelto Es cierto que el sensor de latidos Lo tengo como que hace Desde el primer día del juego Es un poco de fe No puedo verlo ¿Por qué no puedo guardar la mierda? Mi tío solo mira Se mira a la mano Estaba ahí parado Ahí tengo gente Sí, estoy escuchando a alguien Algo estaba ahí parado He dicho Sí Hijo de la gran puta ¿Dónde estás? Te veo en el puente ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Te estoy viendo! Díselo, por favor Imitando al Chulumber Que yo creo que lo tengo muteado El chat de voz Yo tengo el chat de proximidad Es que es una patada O sea, yo los escucho Pero no me... Mira, aquí hay gente ¿Dónde estás? Pero querés que hay algo Estoy llorando Estoy aquí Teo, esto está mal hecho Voy a poner el chat de proximidad Tío Guau, qué risa Estamos tres para el equipo de cuatro En fin, humor francés Vaya No hablo baguette No hablo baguette Tiene que ver por aquí, eh Esta gente tiene que ver por aquí No hablo croissant No hablo bapi No hablo baguette Mira Eh, cae alguien Detrás Dios Dios Vete Hermano, cómo sois tan malos No, no podemos baguette Un baguette nos ha matado No me lo creo, tío No me lo creo que nos haya pasado Pero es que este juego se escucha súper bien No, no se escucha muy bien Qué putada, tío Nos ha matado un baguette, tío Este es el karma, chaval Bueno, no escucho nada Solo que me da paz Hostia, porque estoy escuchando yo al Melo J Sí, va Ah, pero están jugando por música Vale, vamos a ir Es que este juego normal que no mate a nadie ¿Dónde? El tipo de medalla y te empecé a recordar Al campo de paintball este Vale, vale, pues abortamos aquí Cae uno, cae, cae un team, cae un team Aborto Aborte, aborte Hermano, de verdad no te enganchas ahí Al perico, tío Yo me tío aquí, bueno Lo tenía porque me he caído Hoy un día más ¿Cómo es la gente? Tío, aquí arriba me ha caído, peño Muy bien ¿Nos reagrupamos o qué? Cuando estoy contigo a veces no sé lo que decir Es que te ríen y no, bro ¿No me he creído aquí? Tengo a dos franceses aquí, eh Estoy huyendo Gracias Axel Me ha abrazado 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 Axel Yo me piro para ahí solo Total, es lo mismo Me dio un hit de verdad Qué perencia de hombre Ay, bro Y no me hizo el... Qué buena Qué buena No me hizo el este, tío A ver ¿En qué edificio no vais a morir? Yo voy a caer aquí, yo voy a caer aquí En ese vas a morir Elijo... Eh, no se me ha abierto el paracaídas Defectuoso lo llevaba Pues que hay uno Bueno Yo estoy así, boca arriba Para que nada más caer Hola ¿Mi colega está bien? Vente, vente Que por ahí viene gente Monstruo ¡Coño! Qué desgraciado eres, tío Eres muy asqueroso, Joaquín Muy asqueroso Tú sabes que sí, Juan Andrés A ver Muy asqueroso No entiendo nada ¡Cállate, espagueti! Ah, no ¿Qué es este? Vas a insultarlo No sé qué es Madre mía, tú ¡Chupanini! ¡Chupanini! ¡Ah! 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 Esto es increíble, tío Qué random Aquí otro más, tío ¡Joder! No sé qué pasa ahí Es verdad Vale Una aquí Una aquí Una aquí conmigo Detrás, player Lo tienes detrás, eh Estoy contigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bien Uno se ha ido por ahí Muy bien, tío Qué juegazo No matéis ni al arcoiris, tío ¿Qué juegazo es tú, tío? No matéis ni al arcoiris ¡Me están dando! Adelante sin balas Eh... A un tiro, eh Me he quedado sin balas En el... En el... En el... En el... En el agua 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 ¿Le está cerca, que eso? No sé cómo decirlo Lo chato, la verdad Es que no sé cómo decirlo ¿Por qué? Vete a operar Y ya le tiras una mano Me muevo literalmente Un poco Y me la vea Entrega de armamento En camino Que apunto Y me la vea todo Ah, no sé, tío ¿No puedo recargarlo? Que te calles, hombre Muérete Ahora voy a... Claro Pero no para de... Alguien Alguien ¡Aguanta! ¡Alguien que le da di! ¡Alguien que le da di! ¡Alguien que le da di! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta, panini! El armamento va a estar muy jodido Hay que volar de aquí Lo que hay que volar Es de esta jodida ¿Qué dices? Pero si hay un surfe 1200 de daño No puedo ser los FPS, no tengo ni idea tío, lo miraré ahora, pero es que no es normal. Me voy a meter en el barco este, que hay muchos copes... ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué nunca estamos juntos? Vamos a ver tío. ¡Anímame! ¡Ven aquí! Hay uno aquí al lado, hay uno aquí al lado, lo estoy escuchando. ¡Panini, silencio! Creo que no es Panini, que es Bagueto, pero... Tuve uno arriba. ¡Cuidado! ¡Vamos! Estoy como un Franco, ¿eh? Bueno, pues cógete esa escopeta. ¡Cuidado en marcha! No escopeta aquí. Bueno, el mío, por lo que sea, no es de España. Sí, estoy dando la cabeza, creo. Muy bien. ¡Nadie mía! Quinto Quesito... Queda un tío ahí. ¡Están dando! ¡Vamos, madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a desinstalar el camino, hemos desinstalado el line-up S. ¡Vale, pero ve! ¿Dónde estás? ¡Pesito, cae con nosotros! ¡No, Will, sí! ¡Nocos al PC! Ya no entiendo, tío. ¡Sale, respawn! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Ha caído arriba! ¡Dale, caigo! ¿Ha caído arriba? ¡Arriba o abajo! ¿Quién ha caído? ¡Arriba no hay nadie! ¡Pues esto está arriba! ¡Lubrimos nosotros! ¡Muy bien! ¡Apantamos! ¡Te dais terreno! Vale, esto es un arma de mierda. ¿Apantamos donde antes? ¿Veis caer a la gente? Yo estoy todo pido un arma. ¡Hueve o desciende! No lo escucho. ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Que es ese! ¡También aquí atrás el player! ¡Madre mía! Pero esto no es nada. Aquí hay uno. ¡No hay un enemigo! ¡Esta afuera de la zona segura! ¿Qué es esto? ¿Cómo me ha caído? Bueno, la que me ha caído, chaval A todo el mundo le va de puta madre menos a mí Es increíble ¿Dónde está el hijo de puta este? A unos bajones, brother Puede que salga los FPS, a uno lo miro A uno lo miro, mira, mira, mira No tiene sentido Llega un soldado enemigo Sí, la verdad es que al queso le va un poco en la mierda ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cojones, tío? Si me llevas así desde que salió Madre mía, madre mía Mucha peña, ¿eh? Estoy subiendo al tejado en agua, tú Mucha peña en todos lados, ¿eh, señores? Me voy a meter por acá desde aquí Pero si es que... ¡Ay, Dios! Lo traído en la gráfica no son, ¿no? ¡No! No, no te espevié esto, ¿no? ¡No llego! ¡Sube! Bueno, Jawoski, 1229 daño infligido Cuatro bajas RQ, 1215 Bajas cero Vale, sin nada Sobre este juego Ni sus servidores Ni su conexión Muy bien Ahora soma Así, tío, tío Píqueme esta Madre mía Madre mía Preparaos El resurgimiento está a punto de terminar Enemigo descendiendo sobre la zona Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad ¿Qué? No, no, las tres han batido Yo cojo atún Atún Sí, que sí, que sí Cállate Que no quiero Quiero eso Tío, lo que me suena hasta acá Tío, lo que me suena hasta acá Tío, lo que me suena hasta acá Compañero, vuelve al combate Buen trabajo Si me desfoco el movimiento Te va a ir mucho mejor Yo piso usar el servidor Vale, ahora lo veo Ahora lo veo, ahora lo veo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y... Tengo una aquí y otra aquí Estamos mal Este sí que se me entiende Hay gente No puedo hacer nada Venga, que sí Venga, que sí Venga, que sí Es claro que sí Venga, que sí, chiquet Venga, sí, que más, hermano Vamos a ver Pues es que Tendría que ir a full Eh, ¿a quién se le ha caído? Ah, no, que se ha pirado uno Entiendo Piensa que no wineamos, ¿no? No confía No, yo ahora no Yawwot, vente ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, pero, porque se le escuchaba por el otro lado, tío Soy el único sub normal que se le escuchaba por el otro lado Yawwot, no, vente, 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 vente Se estaba moviendo el otro, tío O sea, se estaba moviendo el otro Porque ha hecho fruto el otro Vente arriba No caigas, eh Eso, confía en mí Ojo 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 Opa Incredible Ojo Eh, gracias Hey, gracias De nada, brother Os caí una ahí de abajo Pero me marca lo otro Están ahí de abajo pegándose Se están pegando, se están pegando ahí ¡Me muevo aquí! Hay más gente, eh Espero que suben Vamos a estar aquí Madre mía Dicen que he parecido a una estampida Están aquí, están, están ahí Dentro, Yawwot Están aquí dentro, están aquí dentro Unos hinchas más Otro tumbado Tengo dos aquí. Otro arriba en tiro. Otro arriba en tiro, no lo veo, no lo veo. No lo veo, tío. Están todos, hay cuatro ahí metidos, queso. Ah, estoy muerto. Vengo viendo dos de pie. Aguaya, pues no sabía que era sanaco, güey. Bueno, el queso ya no tiene excusa. Ya no tengo excusa para follarme a tu madre. No tengo excusa. No tengo excusa. Vamos a ir a la central station. Vale, ya se me ha bugueado. Te lo juro. Qué chismas, qué chismas, PC. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, hermano. Te lo juro. Por gentileza, te lo da. Sí, pero que hay dos meses, ¿verdad? Hermano, me voy a hacer comprarse. Se ha partido la piona en el sniper. Si te compras uno nuevo. Que te lo haga con forma de gallo. O si te lo hace en plan, porque eres gamer, no porque eres streamer de batallas. Te podría hacer un muñón. Para meterse a tu madre por el culo. Fantástico. Bueno, le pone siempre protección. Toma mango. Tengo un cuerno de mamut. Te lo meto por el... Mi madre cuando vio a Gibson, solo me dijo. Joaquín, por favor, que lo ponga huevos. ¿Qué dice? No te entendió, hermano. ¿Por qué? Porque ya se come bastantes huevos al día, ¿no? Ya, entiendo. No, para que no se reproduzca. En fin, tío. No sé, tío. Humor a veces no lo entiendo, Yoko. Tengo un humor amarillo. No pasa nada. Algún día. ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué os parece si nos pegamos? ¿Qué te parece si estás lejísimo, bro? Dice el Roddy que el PC de Óscar es mejor que el tuyo. Sí, tiene pinta. Seguro. Temón. Si te digo la verdad, tengo en la playlist el ladio Carrión, porque te mola a ti, eh, Juan Andrés. No. El ladio Carrión es lo más God que puedes escuchar ahora mismo. A ver, no te digo que sea malo, pero es que a mí no me mola. Porque no tiene gusto, bro. ¿Tú crees? Sí. Bueno, te lo dices tú. Es una persona repudiable. Y detestable, bro. Bueno. Mira. Entramos en esa ventana. ¿A quién dispara, Joaco? Ahí hay dos. Por mí me han reventado por la cara, tío. Ya habéis sudado. Voy a andar por ahí. De centro. Ahí al fondo. De centro, les dije. Ya habéis de nuevo sudado. Ahí va la primera baja. Se la dedicamos al chat. No se supone que no hay nadie. ¿Qué tío? Este tío iba bien cargado. Se supone que no hay nadie. ¿Qué tío ya me ha puesto aquí? ¿Hijo de puta? A la bobín. Yo te reánimo. No se supone que no hay nadie. No se supone que no hay nadie. ¿Qué tío ya me ha puesto aquí, hijo de puta? Hola, Bobín. Yo te reánimo. No se supone que no hay nadie. ¿Comiste? No, lo metí yo Ok ¡Muy bien! Son dos, son dos Uno tira, pero el otro me revienta Se reanima antes que yo, eh Me mata, me mata Menuda pelotudo Me va a matar el pelotudo este Dale ¿De tras? Otra más, otra más Salgo, salgo por la... Literalmente yo No lo veo, no lo veo, no lo puedo picar Está arriba, está arriba, está arriba, lo he marcado No tengo placas, eh Lo toco, lo toco, lo toco, lo toco, lo toco, lo toco mucho No lo veo Lo toco Lo toqué, lo toqué Recargo, cae un enemigo Creo que ya está arriba Avanza la zona, por cierto, tenemos que ir, no sé Literal Oh no, oh no, mira, aquí hay munición Hay que irse Vente, vente, tira un mu para... 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 Tíralo, tíralo ¡Huevo, huevo, huevo, carnal! ¡Huevo, carnal! A ver, me reventó otro Pero me mataron ¡Huid! ¡Los a huevo, wey! ¡Bien épico! Me he reventado desde arriba, hay dos arriba No te creo, no te creo, no te creo ¿Dónde? No lo sé No, tío, no Va, 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 va Sí, 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 aguantan Aguantan Son muy buenos ¡Está tocado! No estoy ahí, eh Me he tenido que ir En el momento que hay mucha gente, eh Yo también Lo tumbé, pero... Es que no puedo, tío Es que me sigue dando la mierda esta, tío No era el enfoque es No No sé lo que es ¡Ojo, jo! Imagínate que no te gustes la de Dios Y que te gustes Now the product Ya, porque... Show the product ¿Dónde he sacado las armas? ¡Ooooh! No tienes armas Creo que me ha sacado Me ha sacado el po Si te digo que le voy a echar polla Y caer en el... En el hueón esta ¿En el momento? Sí No, 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 no ¿De dónde me das, hijo de puta? Loco, yo estoy huyendo de la peña Que no para dispararme, tú Está arriba A ver si mueren pronto Y vuelvo a entrar Se me ha caído, tío Se va a poder estar comiendo en el ahí Mira, para empezar... No se me escucha Muy bien, tío ¡Muy bien! Tío Estoy mankeando No estoy mankeando Me mata, tío Me mata, el hijo de puta este Tú qué fácil Muy sobrevalorada, bro Muchísimo Si, es que estoy enfrente, brother El retiro que sabe es que también Muuuy sobrevalorado Como el fake combat este ¡Ah! Ah Ah ¿Dónde estáis? Quiero ver dónde coño estaban ¿Dónde estáis? Pero si aquí no está la barria Que se me ha matado No, no, no Si sales aquí No ¿Ves? O sea, este juego está también hecho, brother Que también saca compañeros así, ¿no? Cuando detectan, cuando detectan que son unos paquetones, venga va, venga va, que tanto que habla y no llega ni a los mil de daños, se va a dormir, no hay desconexión por ahí, en principio hay reconexión eh, que si coño, debe reconexionarme, ah y si no hay un grupo puede ser, a ver, unirse al grupo, ¿como? uniendo esa partida, ahora si, pero estas en el, claro vas a morir, ahora aparece, si reaparece primero donde coño esta, ¿de verdad estas entrando? si, 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 no, no, entro, entro, ahí ponía que entraba, escapullo, esperando al grupo, vale, muy bien, muy bien, pero esto que es tío, estoy en el lobby, ¿tienes que añadir tú? si, hay cliente, que lobby, es que eso, que hagas ahí tío, prueba ahora a volver a unirte, no, no, es que no lo sé, es muy raro, no puedo, no puedo, pues será son un ranket, ¿sabes? supongo que si, que son un ranket, si, que se va a la puerta, que hace frío, tierra, tierra, escápala tú, como salga la perra a la calle, que es la perra en este puto asco, ¿eh? es increíble chat, es increíble, es increíble, es increíble, pero que haces ahí tío, que es la piedad de puta, yo soy portugués, hermano, yo lo único bueno, y que tienes en tu tierra, y que está en Península Iférica, al lado de España, que tienes, a ver si no hay nada, yo soy azul, liquidación concluida, ajustando precio. Ajú, jesús. te lo juro hermano, y tú eres casada, tiene 1.770 de daño, entiendo. Ya vuelvo del combate. Vuelo contigo, porque falta de respeto no la voy a pasar. Yo doy el mismo estilo Ya sé que te van a mucho Dos más, dos más, dos más, sal de aquí, sal de aquí Sí, muy bien, sal de aquí dice Y nos metemos aquí No venían notillas Lo escucho, lo escucho No, 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 me he puesto a comprar sin querer, tío Tienes otro más ¿Me voy a matar si quieres? Meto un bairro al cuadrado No, un día podríamos darle Sí, nos hace mucha ilusión, pero yo voy a ti Te arroja Escudos, escudos, escudos Vamos a la universidad Para conocer cosas que no conocías en tu país No me lia, uy dios, ostras Madre mía Tengo un problema de amor Hola No se ha visto interacción Bueno, bueno fuera Eres muy pro Ha chupado, me ha dicho Toma Excuse, excuse Os dejo placas aquí, vale Placa, placa Tenemos una caja de blindaje aquí Chafe, bro Es más envidia, tío Te veo guapo que pudiéramos conducir alguno de estos, ¿no? Vale, vamos juntos No han sido juntos ni una Voy sin arma, eh No han sido juntos ni una Voy sin arma, eh Vale Tengo un ataque a ella porque si tumbáis a alguien Tuya, ellos Parate ¿Puedo soltar el arma o qué? ¿Puedo soltar yo esto? Mira, hay dos contratos de... Eh... Sí, vamos a pillarlos Contrato de caza aquí Nosotros pillar contratos de banda Si eso no morimos Tenemos gente Ahí está Objetivos de recompensa identificados Eliminadlos Atacad, atacad Que sois españoles Tengo ganas Tengo ganas ese video, tío Tengo ganas por ellos Tú como eres un troglodita, pues... Te entiendes con otros trogloditas Subida de rango, bueno... Aquí no te... Es como que hay un poco de gente ahí, no? Bueno, pues... Hostia, flipan, eh ¿Pero están abajo? Sí, sí, están abajo, están abajo, están abajo Lo veo Me tiré al agua de uña Una cegadora ahí Le da al árbol ¿En serio? ¿Le da al árbol? O sea, el árbol es hiteable y le he dado Se está moviendo ¿Un queso? Creo que está en el que estoy yo, eh Ataque de mortero hostil en zona UAV hostil activo Sal, 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 queso Sal, queso, sal, queso Hay dos ahí Tranqui Uno tumbao Otro tumbao Me están tirando Mortero Subo Unas gatas No, y por detrás Aaaaah Todo el team, bro Todo el team, bro Mira que agerosos ahí ¿Tiene una baja? Ah, sí, la del principio Bueno... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces player? ¿Qué haces player? ¿Qué haces player? Es que era uno, tío, me lo iba a follar con actuales Sobrevivirás ¿Tú flipas o qué, bro? Hermano, tú estás flipao, bro Nuestro amigo fuma droga, porro A ver, hermano, que raya... ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? ¡Ah! ¿Qué hago con una escopeta, primo? Porque no le he dado el primer hit, tío Ah, ya tiene más peña, bro ¿Verdad? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, me he llevado con los duales Me mamáis el huevo Random, que te cagas, tío Se le ha metido cuatro puntos de daño ¿Para ti vuelves? Es hora de vengarte Safe está eso, ¿no? Aquí tenemos una entrega de armamento Si safe es no safe, sí ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? Espérate un mes ¿Cómo? ¿Cómo? Shut up Now all of these and chips Porque siempre te escondes de mí ¿Dónde está esto, tío? Que me suena la nota aquí Hemos localizado equipamiento de gran valor En unos contenedores del enemigo Aseguradlo ¿Consiguió el armamento, el que sabía? Sí Impresionante ¡No! Marca Enfrente ¿What? Este juego me odia Se ha movido por ahí esta, ¿no? Juego de enemigo Vale, por ahí Cuidado, ya han saqueado esta zona Estoy llegado, chicos ¡Ay! Porque me ha movido la explosión, tío Me ha movido la explosión, loco ¡Late, late, late, late! No, 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 no Me ha movido la explosión La explosión, loco Madre de esto, coño ¡Qué susto! ¿Cómo bien eres? Cuidado, que ahí arriba hay peña, eh Vamos a subir, vamos a subir aquí Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí Sí, sí, por tirolina Te de la verdad era como una puta ametralladora, primo Eso es en serio Eso es en serio, tío Por aquí había peña, eh Tienes tu ludo ahí, eh Vale Voy a caer uno ahí arriba, eh Sí, sí, lo he visto Llega un soldado enemigo Mira, el del globo Mira, el del globo Mira, el del globo, eh Que está volando ¿Lo ves? ¡Dios, me ha pegado la SEMTEX! ¡Está aquí Jawoski! ¡Aquí abajo, hermano! ¿Cómo? Yo no estaba ahí, estaba justo arriba Madre mía Es que no escucho a nadie Vente Vema, uno Vema, uno Lo como Uff Qué milagro ¿Habéis visto también que ahora se puede...? Aéreo, aéreo ¿Quién se ha llevado mi subfusil? ¿Te has llevado mi subfusil? No 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 ¿Has visto que cuando mueras también se quedan tus ventajas? Sí ¿Abajo? No lo hay Sí, creo, sí Uno fuera, creo Hay más, eh Uno arriba ¡Otro por detrás, por detrás, por detrás! Me he bajado Me he bajado Me he puesto una crema Vale, subo Me he matado Cuidado, arriba ¿El otro está donde? Hay queso, arriba Queso lo tienes que tener arriba del todo Lo escucho Literal Bueno, esta arma está rota Pero lo he reventado UAV hostil encima Buah ¿Por qué no...? UAV hostil encima Tengo aquí Tengo un team ¿De dónde? Enemigo descendiendo sobre la zona Ahí para esa dirección Lo tengo otra vez Lo veo Te tiro centex por ahí Buf Tienes que intentar rotar tú, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh, lo has matido con la Centex, tú Sal, 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 que lo has matido con la Centex Voy subiéndote por las escaleras, ¿eh? Espérate Espérate Si es que... Creo que... Esto no lo podemos hacer Yo no lo veo, ahora no tengo tiro Me quedamos los tiros a mí arriba No sé, yo he tumbado a uno aquí arriba Me... me... me vienen Creo que me vienen Ores tú Soy yo, pero yo he tumbado aquí a uno con la Centex Eso no se ha metido ¿Me ven de la izquierda? Antes era humo, ¿eh? Sí Sí, vienen ¡Fuera! ¡Uno! Lo he matado, el otro está aquí a la derecha, ¿eh? Donde estabas tú Estoy subiendo yo Tengo dos, tengo dos Está aquí, está aquí el otro El otro lo tienes atrás Ya está Bueno, caigo ya Qué buena, tú Viene ahí que te vuelvo Pero no me ha dado la... el... la team Ya, ya, porque ha caído justo Un compañero, cerra despliega Bien hecho Tío, está... podrían abrirla, tío Ok, ok, ok Puso alguna tina medio cerca Hola Mira, aquí hay... esto, ¿eh? Un poco Un poco ¿Qué hay? Eh... Pues si tengo una máscara Tiene ventajas, ¿eh? Tiene ventajas Tiene ventajas, ¿eh? La máscara sí que no ¿Dónde está la máscara? Ya no está Ah Pensaba que me la querías Vale, hay que rotar, ¿no? Aquí No, ¿está donde? Verde en uno Verde en uno Ahí viste yo rotando a uno Contrato fallido Tiempo agotado Vamos a ir a por el... Mira el otro volando, mira el otro volando Vamos a por el de uno, mira el de arriba Aguanta, aguanta Eh... Y aquí le tengo tiro Me muevo Podemos rotar delante, ¿eh? Podemos rotar el edificio delante, justo Aquí se han rotado también Vamos, vamos juntos, ¿qué es eso? Están sacando ¿Para dónde va? ¿Cuál es la col? Uy... Vamos a fallar, vamos a fallar, vamos a fallar Vale, intenta andar, creo Fuimos a este edificio Que arriba ya estamos dentro ¿Estás subiendo conmigo, Yawas? Estoy en aéreo Yawaski, ¿dónde estás, hermano? Estoy cargados aquí Que me cae un aéreo Me cae con mi puta vida Te he dicho que cae aéreo, tío Estoy en el edificio al lado, pero estoy safe No tengo a nadie cerca Yo no sé cómo subir ahí, eh Se lo digo, la verdad Estoy subiendo por otro lado ¿Hola? Yendo, yendo, Yawas Pero ahí arriba, ¿estás arriba? Buah, ahí arriba para ir a, bro Uy, no, te tengo que hacer suicides, subo Uy, no sé cómo subir Vale, hay gente debajo, eh Me está siguiendo uno, es que me está siguiendo uno, eh No sé si se mueve, ¿por qué no se mueve? Bro, literal, te he visto, está aquí, eh Bro, me la ha comido yo, ¿de qué? Ha comido el queso Sí, sucede, escape Vamos a por ti, bode Ponte safe Vamos a por ti No, no, lo he hecho fatal metiéndome aquí, tío Que iba como moldeado así la partida, bro Ah, bueno Es que, hermano, tío Es que no hay bich y vamos todos juntos, hermano Que eso aguanta, que eso aguanta Que eso aguanta, que eso aguanta Tenéis tienda abajo enfrente, eh ¿Por dónde subes? Estoy en zona, eh He dicho que aguantarse, bro, eh Vale, voy a intentar sacar a este, a ver A ver Lo que pasa es que hay que ver a dónde rota esto Bueno, tú tienes máscara, yo no, eh Sí, pero la tienda una vez toca, una vez toca la zona se va, eh No, no, pero está en zona, está en zona Hermano, ¿me he comido una, tío? Es que sí, también falló a mí por haberme esperado tanto, pero yo no sé Marave Yo creo que sí, ¿no? ¿Soldado enemigo dónde? ¡Bum! ¿Cómo? Vale, Jim, creo que vas a vivir Puede ser, porque escucho tiros muy a lo lejos Vale, mira, aquí hay una Comprate un armamento, si puedes ¿Cállate otro? ¿Aquí? Bueno, tiro Mucho que he dicho que te acabo de salvar Te acabo de salvar, tío, me está pegando tiros, no puedo hacer más Hay gente de queso por ahí Sí, 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 lo sé Por ahí están cerca, ¿no? He tenido que rotar ya Otra aquí, una aquí Hostia, tú he muerto, de verdad No me jodas, player Sí, tío Suicídate, suicídate Ya estoy, ya estoy, ya estoy ¿Te da tiempo o no? Tú me dirás O sea, hago de guau, eh Pues dime ¿Tengo gente detrás mía? Yo creo que sí, eh No, porque está cayendo una, ¿eh? Sí ¿Vale? Tenía una mirado, tío Tenía dos viniendo del castillo, tío Dítele lo que hay Dítele lo que hay ¡No! ¡No! Es que tenía tanto izquierda, detrás y derecha, bro A la derecha hay uno de pie, a la derecha hay uno de pie Hostia Puta mierda, piscola, tú ¿Qué? Mucha peña, había mucha peña para ese círculo tan muy pequeño, hermano Para gameplay, bro RQ vuelve a Warzone Sale bien Mucha variety, mucha variety Vamos al castell, al castell, al castell Para lo primero que ve, eh Mira, para lo primero que sale Tu personaje es igual a ti, bro Es mi skin, hermano Claro ¿Qué pasa? Mira, 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 cuánta gente va al castell Dios, por... Hola, pero si ando no fue absolutamente nadie ¿Qué es esto, tú? Player, caigo contigo, eh Estoy detrás tuyo Entro Pepazo que lo voy a tirar así, hijo puta, ¿que no? Ni un arma Yo no voy a bajar Ya tengo arma Dios, 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 Dios Ahí se están pegando muy duro, cabrón Muchísimo hay aquí, loco Ahora me he cargado uno, pero se lo van a reanimar Van de arriba Ah, me toca este Me mato, el hormega este me mato ¿Cómo me los he hecho, chat? ¿Cómo me los he hecho? Qué grande, qué grande Eso te viene, este va otro Sí, sí, me he enterado No te va, no te va Era mentira Era un bait Nada bait, nada bait A ver, me enganché No, no me enganché Soy una ruina No lo hago para nada Mañana, bolón Abonao Es un poco lo que viene siendo... Bien Tienes balas, en serio No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío ¿Vas a decir eso por qué no ha sido kill? No puede ser, bro No puede ser, no puede ser Te he metido por todo Pero, chaval, tío Pero, chaval, tío Que... Qué pena, bro Qué pena Escucharme, Juan Andrés Es pa' ir alguna balilla que otra, pero... Ya está el hater del Juan Andrés Pero que no, que no, que... Ya está hater Mira, tío Que le he metido muchas balas Ya está hater Tan medio que ha venido el otro que... ¿Cómo va, Yoyos? ¿Cómo va, Yoyos? Bueno... Uy, que tampoco... Es decir, poco Atención Uf, ha corrió Ay, qué rato, tío Viva puti Nombre, usuario ofensivo Chato ofensivo Nah, tío ¿Qué? ¿Qué? De nada Bueno... 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 ¿Qué haces, chavales? ¿Qué haces, chavales? ¿Cuál es vuestro flow? Vale, voy a salvar la partida Voy a emperar un poco de gordura aquí, por si no... En la zona segura Vale, voy a salvar la partida Un enemigo desciende sobre la zona Vale, los dropshed... Vean... Hay mucha peña por aquí, ¿eh? Yo estoy jugando con una rodilla Pero si siempre he jugado con una rodilla, ¿no? Yo me estoy yendo ya de allí, ¿eh? Tiene que cambiarse el pañal porque se ha cagado Estoy yendo a la marca El jambito Vale, Rodríguez Mañana te aviré la naveganta para jugar ¿Qué tal la naveganta? ¿Si quieres? Si quieres Bueno, 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 bueno ¿Quién te ha disparado? No, no ha disparado a nadie, ¿no? Mira, están volando otra vez Vale, armamento Tengo tres el armamento ¡La virgen, tú! ¿Aguantas un poco? Estoy llegando de detrás No Es que lo aguantas, bro Vale, uno fuera Aguanto más o menos, ¿eh? Llegando Bueno Otro fuera Bueno ¿Dónde está el otro equipo allá? No lo sé, lo tengo detrás Vamos de arma Me matará No te mata, no te mata Ya está ¡Qué bueno! Hay otro más, hay otro más Hay otro más, hay otro más No, 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 no me puedo atirar Malo, muy malo No me da ni media ¿Dónde está? Márcamelo No sé, muy lejos Hola Lo mata con la piña, ¿no? Al tuyo Sí, sí, probablemente sí Coloco una mina Muy épico, por cierto Carreval Sí, desde tu pofera al bueno, es que ves, por eso tendrías que estar retransmitiendo Normalmente tiene que ver peña, ¿eh? ¿Tú crees? Pues sí Va una barra eléctrica Cuidado, te tiro como para... Ah, no, es llegadora ¡Míralo! Nada más sales a la izquierda Hay otro más aquí Tocado Sí, lo sé, lo sé Están en el armamento Está aquí Hay dos, hay uno ¿Por qué no le pego? No le pego ni una ¿Tienes un cementerio o qué? Sí Pues tienes uno ahí en la tumba esa y otro por el otro lado En el río Eso aguanta que no vea a nadie Solo escucho gente detrás Es que están lleno... hay un huevo al momento también No No tenéis ni un aéreo ni nada para tirarme al armamento No Vamos a zonearlo LOL Eso, cuidado donde estás Tira el mortero Tengo chapas Bueno Dale chapas Bueno, cerradora, brode Me gana Kraymon Tira el mortero, tira el mortero Por detrás, ¿qué es eso eso? Tocado Viene uno, viene uno De atrás de aquí De atrás de aquí Tocado, tocado Fuera, fuera, fuera Tumbao Los panes están detrás del muro Necesito placas Aquí hay otro Tocado Tumbao Otro más Otro más Player, player, player Me he quedado colgado, me he quedado colgado, brother Me he quedado colgado Si lo ves en mi stream, me he quedado colgado y no puede disparar Si lo ves en mi stream, me he quedado colgado y no puede disparar Tiro placas aquí O te espero, te espero Te espero, te espero Dos partitas buenas, ¿no? Sí, sí, vamos bien, vamos bien Al final hay gameplay Caigo en armamento, eh ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Retras, no lo sé Todos tenemos armas De atrás, de atrás De atrás, de atrás No, no Hay dos en armamento nuestro Aquí tengo uno Tengo uno y yo grande Nada, nada Hermano, ¿qué te estás contando? Pero cuantas balas me has tanqueado, tío Diablo Oye, no estás jugando al gym, ¿no? Muy bien Ah, sí, coño, estoy aquí Solo que estaba muteado ¿Quién consideras el mejor jugador de la historia ahora? Vamos a la policía Hostia Qué policía, qué policía Madre mía Madre mía ¿Pero cómo marcas eso, bro? ¿Cómo marcas eso, bro? Vamos abajo y nos pollamos a este parking Abajo, 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 abajo Bueno, lo tengo ahí dentro Me ha visto Aquí, 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 aquí ves abajo de él Opa, opa, opa Tumbao Me agarrota Cultural Que si te echas no valoran después de esto. Vamos. Juntos. Tú ibas? Tú estoy sin arma, eh? A ver, te he escogido una. Quiero que te puedo dejar una. Eh, sí, así. Ah, suelta. Esa. Estás locos, pero no menta. Gracias. Gracias. Tiene peña. Tiene peña. Quedó más, quedó más. Sí quedó más. Ha bajado, ha bajado. Conseguiré. Ten cuidado que no haya vuelto a subir, eh? No tendré cuenta. Está abajo. Vaya pejoso mame, el hijo de puto en la cabeza. Lo que acabo de hacer es increíble. Vamos para arriba porque vamos a volver a caer arriba. Vamos para arriba. Lo que acabo de hacer es increíble. Lo que acabo de hacer es increíble, chat. No, o sea, no admito. No se ha abierto el paracaídas, no sé por qué. No sé si es que ahí no se puede abrir el paracaídas solo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a ir a donde queramos. No tengo plagas como el de placa. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a ir. Vamos a ir. Eso, tienes uno ahí delante Tenemos uno aquí Estoy subiendo Estoy subiendo Cuidado que debajo del agua no se puede disparar Cae otro ahí No veo nada Aquí lo han liado Aquí tengo gente 100% Que me han reventado de arriba, Joaquín Ya veo, ya veo A mí también Les va, les va, les va, les va Tocado, tocado, tocado Está en el agua Bucea, Joaquín No tengo tiro ahí ¿Me puedes cubrir justo donde yo he muerto? No, he ido con Yayos ¿Muerto? Creo que no 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 lo veo No sé, sale del agua Retrocede ¿Quién me has robado la chimera, tú? Deja de... Madre mía Tiritando, bro Llevo tres placas si quieres Ah, gente delante Gente delante Gente delante Gente delante Sí lo veo ¿Tocado? Solo Márcame Está muerto Vale, están en tienda Y otro enfrente Otro enfrente Va a entrar por aquí Por favor, que me deje de dar estos blacks Tendría que entrar Está aquí Os lo he dicho Os lo he dicho ¿Por qué no me hacéis caso? Otro Se va Se va Es increíble Vale Chapas, te lleva chapas Aquí hay munición Aérea Tiro chapas Vale Dejo algo de blindaje Sí, gracias Ahí van a caer Ahí un... Un... Precisión, ¿eh? Sí, lo veo Detrás, detrás Brocos Lo veo todo Vale, vamos todos para adelante Por donde veníamos O podemos subir Tenemos a... Subimos, subimos, subimos Tenemos a hacer un ascensor Subimos Vale, andadlo Aquí, uno Tiro granada Bueno, mal que no me subimos Por el ascensor Porque nos folla, ¿eh? Real Literal Tiro a... Tiro aéreo Vamos para el fondo Subimos Iba a tirar aéreo, literal Ah, no puedo subir He tirado un aéreo, tío Iba a subir por la tirolina Me mata el aéreo Me mata el aéreo Alguien me puede reanimar Tira tu... Tira tu... Nos caen unos... Nos caen, nos caen Están aquí a la derecha No, no me deja Ha bajado uno Ha bajado uno Tocado Tocado Entra aquí Se va por arriba Está aquí Madre mía Cuánto trabajo le tiene que meter, bro Sigue ahí Remata y mira a ver Dónde están los compas Piensa que se va Vale, pero no Están... Aquí tengo uno En el mismo piso Vale, listo Detrás Detrás Pero en el mismo piso Sí, sí, sí Al fondo No Lleva tiros Reanímate Ya, tiros, pero no lo suficientes Reanímate, reanímate, reanímate Sí, 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 estoy reanimado Me chapeo Me sube Me sube Me sube Eso me anoté yo también Márcame por donde puedo caer Tirar un aéreo No me deja, tío Tirarlo Lo tenemos aquí Lo tenemos enfrente Lo tenemos enfrente a la derecha Atrás Atrás Ah, batido Chapeate Hay otro más Detrás, 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 detrás Hijo de puta ¿Dónde ha venido? Ah, ha venido por la tiro Ha venido por la tiro Muy bien, muy bien Tengo un muy golpe Es muerto, es muerto Tienes tumbados ahí todavía Uno o dos Lo va a reanimar Lo está reanimando Marvellous, Marvellous, eso A la derecha está tuirado, eh Lo está reanimando Esa es buena Que buena, ya, Wos Remata, remata Te caigo ya, eh Vale, hay dos en este nivel, eh ¿Podemos entrar por alguna ventana ahí? Sí, 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 sí Acabo de entrar Elito me salma esto Aguantarme un poco Porque no estoy ahí Tienes que subir por tiro Tengo uno yo aquí Tengo yo uno aquí, eh Aquí, player ¿Te vienen? Sí, míralo Fondo Guau, me ha borrado Me ha borrado Me ha borrado Tengo otro por aquí Ya, Wos, te lo cargas Me reanimo, eh Aguante Tengo otro más Tengo uno más en el nivel Player Aguanta, aguanta Aguante, que eso Estoy contigo Vale, vale, vale Lo animo yo Tú cubres, lo animo yo Tú cubres Necesito encontrar mis armas, tío Que iba de puta madre Esa puta Ya, tío, están aquí Esa puta chimera, tú ¿Dónde he muerto yo antes? Aquí puede ser Vale No, se me han robado la chimera Sí, te lo han robado Aquí dejo placas Subfusil ¿Hay un subfusil por ahí? Subfusil, no ¿Verdad? Ahí se ve cortas Ahora listo Ahí hay alguna Ah, hay más Ahí están las plagas Más ventajas por ahí, ¿no? No, pero hay que ir de otorrimar Que yo no he podido coger Porque llevo muchas placas En fin Cositas Llevamos, vamos, vamos Ahora que hacemos Pillamos el contrato Sí, ¿dónde está? Está por aquí Hay gente aquí Está veniendo aquí otra vez, eh Porque no nos ha dado equipo Roto, ¿no? Vale Aquí se están pegando Mira enfrente Ahí Tengo uno atrás Tengo uno atrás En el mismo piso Sí Vale No, flyers, no Tengo un tiro Tengo un tiro ahí fuera, hermano Pero ¿cómo has asomado tanto, tío? Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido No asomas tanto, cabrón No, no, no Al revés Cúrate, Jaguarski, que está aquí No One shoot, Jaguars Un segundo, eh Un segundo, un segundo Si le subes, le caigo y lo matamos, eh No, me mataron Estaban esperando a que asomarse Aguantarla ¿Cuántos hay? Dos, tres, no lo sé Madre mía, ¿esto es tiro al tiro de verdad? Sí Eh, voy a... No sé, ¿esto es una locura? Bueno, sí, no Ataque aéreo aliado en la zona Vamos a devolvarte al frente Hazte con la victoria Tras surgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Mildo, 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 mildo Tengo dos arriba Eh, estoy detrás Tejado, no hay nadie, eh Tejado, no hay nadie ¿Te has desmatado? ¿No? No, tío Caen aquí Donde estamos nosotros hay peña Subimos por la tiro si quieres, eh Dale, rápido Vale, nos caen ahí en esa casa, eh Ah, no, estoy aquí En frente de esa casa Le bajamos a los tontos estos, ¿viste? Le bajamos a los tontos este, tío Podemos tirar a todos los que tenemos abajo Y tenemos armas abajo Yo no tengo armas de nada, eh Ahí cae uno Y están aquí también, eh Hay uno ahí, tío Bueno, que mal he hecho player eso O sea, con no era Ya que ya no estaba ahí el hijo O sea, con no era Esto va a estar... ¡Uf! Dios, hay que meterse otra vez dentro Pulsear, pulsear, pulsear Vente, 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 tío Vente dentro Buscar zona Al edificio Vente, vente, vente Que no tengamos a nadie atrás El edificio este está en zona O sea, que no tengamos a nadie atrás No, no, no te da tiempo a comprar Mejor que vayáis a la zona segura No La verdad es que no No podía ser dicho Pues ni antes No hubiese jugado Afirmativo ¿Saben que estamos aquí? Ya, ya Bueno, aéreo Vale, aéreo Vamos para abajo Por aquí, por aquí, por el lado Tiempo agotado Contrato maldito Mira ese, mira ese A por él Vale Vale, listo Mortero Vamos para dentro Tengo si te vale al literal, eh Si te vale al literal Vale Si tú pillas algo Toma Un arma o un algo Dame un poco si podes No sé cómo se le da un poco Yo tampoco Ah, no, vale, vale Quédate eso Yo tengo munición ¿Vale? Vamos poco a poco Esos hijos de puta Van hasta arriba aún, eh Aquí estamos Tú tranquilo ¿Cuántas kills llevo? Lo miras arriba a la derecha Ocho, ¿no? O nueve Vale, aquí hay uno Ahí hay uno Ya me tengo Larga Tienes gente arriba Tuyo Tienes más cara tú ¿No? No, vente Ven por aquí Hay otro más delante No, bueno Cierra, hombre Me he tocado Pero no me he podido marcar Hay uno más delante Puede que se reanime No sé cómo hacerlo ¿Por aquí? Puede ser Venga, va Por un lado ¿Por aquí? Lo tenemos justo delante Está aquí, está aquí Lo tengo yo Oh, está tocaísimo Está tocaísimo No, tengo otra rata aquí Tengo otra rata aquí Estaba mirando para el otro lado Campeada, tío Qué guapo Las tres últimas han sido la cost Las tres últimas han sido la cost Oye, el valor de la puta Bueno Venga, Tete Estamos hablando, chavales No, estamos hablando, chavales No, no No, no No, no No, no